Bueno mi gente, a esta hora de la tarde se encuentra Elder Dayan en casa de Mamavilla Transmisión exclusiva del Sassi Sarabia Entonces me sale de la mano, Dios bendito Allá al fondo está el tío Canco, el tío de Marianela Díaz, por Dios Y ahí tenemos a la hija de Tito Castilla con blusa verde, mocho blanco Vea, María Los Ángeles Entonces me sale de la mano Elder Dayan es un tipo de 1.90 para los que no saben, ahí está Mamavilla Oiga, Elder, Elder, Elder 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 Oiga, Elder 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 y 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